¡Hola! ¿Qué tal familia? Aquí Joan Astica del Aparato, bienvenidos a un nuevo vídeo donde puedo morir en directo. Sí, porque hace un calor de mil pares de narices y acabo de parar el ventilador, no tengo el aire acondicionado puesto, me puedo quedar en el sitio. Pero eso dará visitas. Gente, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la actualidad de la serie de The Lastofas. No os voy a engañar, he sido reticente a la hora de hacer este vídeo y he esperado que hubiera alguna cosita más para juntarlo y hacerlo junto. Porque considero que esto ya se sabía, aunque no por parte de una fuente oficial, que era oficial, pero no era quien para decirlo. Ya sabéis que si os gusta el contenido, ¿qué hago? Tenéis aquí disponibles mis redes sociales, tenéis mi perfil de Twitter disponible, tenéis mi canal de YouTube donde estáis viendo este vídeo y tenéis este canal donde hay cosas moradas y hacemos directos morados. Y también tenéis disponibles las membresías por si queréis apoyar el contenido del canal de forma económica y así ayudar a que esto crezca. Hoy creo que no vais a ver a Aku, porque lo he baneado, lo he baneado porque hace un calor que como se me sube el gato encima, creo que puedo desfallecer en directo. Puedo fallecer y desfallecer. Gente, vamos al kit de la cuestión. Serie de The Lastofas. Después de muchos meses de incógnita, después de un amago de Gustavo Santaolalla dejando entrever que la serie se podía estrenar. Se podía estrenar, no se podía estrenar, se podía estrenar a finales de 2022, lo comentó en un concierto y lo recogimos en este vídeo. Ahora ha salido Casey Bloss, que es uno de los responsables de contenido de programación de HBO, que ya salió en su día para decir que la serie se iba a ir a 2023, porque aún se estaba grabando en 2022, pues con motivo de una entrevista en el The Hollywood Reporter, habla sobre Casey Blois, Casey Blois, habla sobre The Lastofas y lo sitúa en 2023. ¿Cuándo podemos esperar la llegada de The Lastofas? Está próximo a ser principios, inicios de 2023. Esta es la información más cercana, oficial, acotada del estreno de la serie de The Lastofas. E insistimos, lo dice Casey Casey Blois, que es, aquí lo tenéis, vamos a poner su perfil de Twitter, si es que es este, correcto. El jefe de contenido, Chief Content Officer de HBO y HBO Max. Por lo tanto, es una voz más que autorizada para hablar de la serie de The Lastofas y ponerle una fecha prevista de estreno, que en este caso sería inicios de 2023. Pero insisto, recalco, remarco, me ha costado hacer un vídeo gran parte de esto porque era algo que ya sabíamos. Voy a subir la ventana porque es que me estoy muriendo. O eso, o abro, o enciendo el ventilador, perdonadme, porque es que me estoy quedando en el sitio. Y si el vídeo va a durar 10 minutos, no llego para él, no llego para el final. Me ha costado hacer, si escucháis ruido de fondo es el ventilador, me ha costado hacer vídeo básicamente porque esto ya lo dijo de otra manera Kantemir Balagov hace unos meses. Lo dijo concretamente aquí, en una entrevista al medio Olot Media, en el que cuando era preguntado sobre The Lastofas, ahora no encontraré la palabra porque está traducido y saldrá como Último de Nosotros, está concretamente aquí. ¿Qué pasa con El Último de Nosotros? ¿Qué pasa con The Lastofas? En ruso están muy orgullosos. Hablaba de la serie, todavía se está filmando porque esta entrevista es de mayo, debería ser lanzada a principios del año que viene. Kantemir Balagov ya tenía alguna información al respecto y la filtró, la dejó caer en esta entrevista del medio Olot Media. Por lo tanto, no es algo que nos pillara de sorpresa, no es algo que nos pillara de novedad que la serie se fuera a estrenar a principios de 2023 y fuera una fuente más o menos oficial quien lo dijera, porque lo dijo el director, Kantemir Balagov, el director del primer y segundo capítulo de la serie de The Lastofas. Pero es que ahora lo ha dicho el que lo tiene que decir, el jefe, el responsable de contenido de HBO y HBO Max. Y por si fuera poco oficial, apareció Neil Druckmann para acabarlo de confirmar. Neil Druckmann que en la tarde de ayer, aquí tenéis el perfil de Twitter de Neil Druckmann, cogió el tuit de la cuenta de información de la serie HBO's The Last of Us en el que afirmaban que en una entrevista de Casey Blois había dicho el que Early 2023 y principios de 2023 y mencionó, haciendo cita, hablando con Craig Masin, It's so close, está bastante cerca, O sea, trabaja rápido Craig Masin con un gif de el Bope Esponja a lo que Craig Masin respondió con otro gif, en este caso de una babosa como una tortuga, hay como una tortuga como un caracol sin caja, sin caja, sin casa sin cáscara, que trabaja rápido y va poquito a poquito, por lo tanto Neil Druckmann y Craig Marshall los executive producers de la serie de HBO, dan por bueno lo de principios de 2023 por lo tanto, coged palomitas, meted la bolsa de palomitas en el microondas e ir haciéndolas, porque a principios de 2023 se nos viene la serie de Last of Us en HBO y a principios de 2023 es en cuestión de medio año porque, Joan, ¿qué es principios de 2023? Pues a ver todos sabemos lo que es principios de 2023, a principios de año, pero ¿a qué meses puede encajar esto? A ver, no soy experto pero si HBO, como todas las empresas, trabajan con años fiscales si lo quieren estrenar a principios de 2023 es lógico que quieran incluirlo dentro del año fiscal, por lo tanto el año fiscal acaba el 31 de marzo el 1 de abril empieza el año fiscal nuevo para las empresas y el 31 de marzo finaliza el año fiscal actual por lo tanto no sería descaballado pensar que la serie se estrenaría antes del 31 de marzo no es raro ver series en HBO que se estrenan a mediados o a finales de enero ya pasó el año pasado con la serie este año con la serie de Zendaya no recuerdo como se llama la serie de Zendaya voy a poner Zendaya HBO Euphoria 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 ¿veis? Euphoria Euphoria se estrenó a principios de 2022 si no recuerdo mal la segunda temporada a ver voy a hacer un golpe rápido de de Wikipedia ¿dónde está la Wikipedia? Wikipedia por Dios ahora no la encontraré ahora no la encontraré bueno a ver en IMDB debe aparecer IMDB claro pero no sé si hablan aquí de de fechas de estreno ni ni emisiones ¿no? fecha de lanzamiento en España aquí lo tenéis bueno supongo que esto es el estreno pero la segunda temporada bueno a mí me suena que a principios del 2022 esta era una serie muy importante para HBO y si no era Euphoria sería otra por lo tanto no es raro ver estrenos de series a principios de año puede ser en el caso de The Last of Us en HBO puede ser puede ser lo que está claro es que no creo que se vaya a abril la serie si es principios de año es enero, febrero y siendo generosos marzo enero, febrero y siendo generosos marzo veremos lo que está claro es que vendrá antes del verano del año que viene la serie cuando llegue el verano del año que viene estará finalizada por lo tanto si la serie se va a emitir un capítulo semanal y son 10 capítulos mínimo dos meses y medio va a estar la serie en danza tiene que estrenarse como muy 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 tarde abril sea como fuere principios de año pinta enero-febrero no nos vamos a no nos vamos a engañar cuando haya más detalles al respecto lo comentaremos ya para acabar con la serie de las tofas y el vídeo de hoy detallitos sobre Bela Ramsey mucha gente pensando es que Bela Ramsey no es la adecuada Bela Ramsey no, no me vale Bela Ramsey no cuela no, no la veo como él y tal detalles como el que vamos a ver ahora me dan a entender que que no ha podido ser mejor la elección de Bela Ramsey Bela Ramsey totalmente metida en el personaje de Ellie un mensajito que dejó dejó en Instagram hace un poco más de 24 horas en el que hace un repaso hace una valoración hace un un enviar un mensaje de nostalgia después de acabar el rodaje de la serie de las tofas finalmente habla de una película que ha anunciado recientemente pero que aún está procesando y aún poco a poco se va se va va recordando va recordando lo que ha sido la serie de las tofas dice para se ha acabado pues aquello con lo que ha estado trabajando en 11 meses dice al menos por este año for this year art at least a ver si queréis voy a coger el texto literalmente para que no me deje ningún detalle y lo vamos a traducir venga en ruso no en inglés aquí lo tenéis finalmente revelé mi película de este año todavía se está procesando el rollo blanco y negro bueno términos de cine yo todavía sigo procesando me siento como un rollo de película que se desenreda lenta y curiosamente en un cuarto oscuro sí ese soy yo esa soy yo desenredando lenta y cuidadosamente mi negación mi negativo mi rollo de película no mi film que el de las tofas ha terminado que el de las tofas ha terminado por este año al menos fue creo que esto ya podemos ver por aquí fueron 11 meses 11 meses de maquinaria de funcionamiento y al final se acaba convirtiendo en algo familiar como te puedes imaginar dice y con la familiaridad llega la seguridad y cuando la máquina pues se va la maquinaria se va se para te sientes te sientes solo te sientes aquí hace la hace una metáfora y cuando la máquina desaparece repentinamente te quedas un pequeño engranaje solitario al que le faltan todos los demás pequeños engranajes que pronto encajarán en nuevas máquinas está muy metafórica y a mi me lo dice damn metaphors dice espero que sepas a lo que me refiero al menos un poquito lo echo de menos I miss it I miss it esto es básicamente lo que estoy intentando decir echo de menos el show y todas las subidas y bajadas en las largas días y las largas noches y también decía en las en los moratones en los morretones y los ataques de risas y las conversaciones de una de una hora déjame que ponga esto aquí porque así no os mareo con la imagen y los moratones de una hora también dice entonces para señalar dice que estoy tal dice aquí hay algunas imágenes aleatorias que no contienen spoilers y son completamente legales comenzando con un arcoiris de tiza que dibujé cuando tenía COVID y eso no lo sabíamos Bella Ramsey cogió COVID durante el rodaje de la serie de The Last of Us y pero dice dice ojo atención dice Eli y yo podríamos tener el sabor del arcoiris pero resulta que solo uno de nosotros es inmune le ha pegado fuerte el papel de el papel de Eli a Bella Ramsey le ha pegado fuerte el papel de Eli en Bella Ramsey le ha pillado cariño le ha pillado gustito Bella Ramsey a lo que ha hecho y estas son las imágenes que ha colgado aleatoriamente pues seguramente de algún rodaje de algunos días muertos en Calgary aquí de uno de bueno del perrete que le ha acompañado durante estos meses también tenéis aquí alguna de las imágenes de si no recuerdo mal esto está cerca de Canmore esta está cerca de Canmore hay más imágenes aquí por ejemplo alguien del equipo de HBO porque tiene la acreditación de The Last of Us al cuello los caballos en los que un día montó seguramente pues para coger práctica o para acostumbrarse en alguna posible escena en la que tuviera que cabalgar como ya pasó en Jackson aquí pues esto supongo que sería la época más hibernal febrero por ahí cuando estaban grabando el capítulo de David por el tema de la nieve o por noviembre seguramente y esta es una imagen del Skyline de Calgary donde han residido durante 11 meses durante el rodaje de la serie por lo tanto parece mentira pero a Bella Ramsey le ha llegado a la patata el personaje de Ellie lo tiene bien interiorizado y fijaos el detallito se ha acabado The Last of Us The Last of Us is over for this year at least por lo menos para este año no hay que ser un ingeniero y no lo hacía no hacía falta serlo antes para deducir que The Last of Us iba a tener una segunda temporada detallitos así detallitos así lo dan a lo dan a entender inicios de 2023 la serie The Last of Us y Bella Ramsey tocando el sentimiento la morriña de Bella Ramsey sobre la serie de The Last of Us que justamente por estos días hace un mes que acabó su rodaje gente que os parece la fecha del estreno aproximada que os parecen las palabras de Bella Ramsey ya sabéis que si os gusta el contenido que hago tenéis aquí las redes sociales disponibles Twitter, Youtube la plataforma morada tenéis las membresías activadas por si queréis ir un pasito más allá y apoyar el contenido del canal de forma económica que se agradece estos son algunos de los locos que nos apoyan Alfredo Álvarez Dardo Campo y Encoxiloto son los locos 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 y luego tenéis a Carlos a Tomás Hormigueros a Mario Jesús a Jesse García a Jaduda a Ordono y a K2 Robotics Ordono y K2 Robotics que llevan ya dos meses han renovado por segundo mes por lo tanto si se han equivocado se han equivocado dos meses seguidos vosotros mismos vosotros mismos gente lo dejamos aquí se me cuidan cuando pasen cositas estaremos aquí para explicarlas chao ¡Suscríbete!